La creadora de contenido de Anady Barrera sigue dando de qué hablar por su aparente ruptura sentimental con Carol Samantha, con quien planearon tener una hija. Aunque la misma EPA, Colombia fue la encargada de poner fin a los rumores y confirmar que estaba pasando un momento difícil en su relación, el jueves 3 de octubre se conoció un video en Instagram que dejaría muchas dudas. Se trata de una grabación desde un evento de su propia marca en el que habla de conquistarla. Ni modo amiga, de entrevistar a mi esposa que está molesta, la esposa mía que la estoy conquistando, aseguro la influencer. Sin embargo, frente a esto, algunos usuarios de redes sociales aseguran que se trata de un show y que realmente las dos están juntas. Comentarios como, ellas están juntas, creo que es puro marketing, puro show, qué raro que se armó el problema un día antes de este evento, yo también caí, son algunos de los comentarios. En días anteriores, la también empresaria dio a entender que en su última relación sentimental había llegado a su fin y mencionó problemas justo después de pasar por el quirófano. Esta dijo, las cosas siguieron empeorando y uno se da cuenta de que tu pareja te quiere solo para ti o solo te quiere por conveniencia. No lo sé, la gente se burla de esto que está pasando, pero realmente espero que disfruten, indicó Barrera en su momento, pero parece que ya la descubrieron y todo era un montaje.